BUBBY LOQUIS TV Hola que tal BUBBY LOQUEROS En esta ocasión venimos con el falso Anuel Que le acabo de arruinar la vida a una joven Veamos como se la arruinó Mamá, mamá, mamá Te tengo que decir algo Dime mi hija Ya vamos a salir de pobre ¿Y como así? ¿Nos sacamos donde tenías? No. ¿Tu abuelo rico se murió? No. ¿Y que pasa? Algo mucho mejor ¿Que puede ser mujer que? ¿Vendimos a la vaca? No. Ya te lo voy a decir Estoy embarazado No te mueras mamá ¿Y por qué me pegas? ¿Como que por qué te pego? Éramos tres, tú, yo y tu papá Y ahora somos cuatro No somos pobres, taradas Estamos peor No, es que el libro era Noel Doble A ¿Y como sabes que era Noel Doble A real? Porque tenía el tatuaje Es tatuaje real hasta la muerte En su cuello ¿Y le viste a los otros? No ¿Le viste el dios? What the fuck? ¿Le viste a Vegetta en el brazo? No, pero sea Mayimbo ¿Y como es Mayimbo? Por ti estoy rosadito como papá ¿Qué? Bueno hija No le crees, estoy viendo borrosa por el asfalto Pero vamos abrazarnos ¿Qué tú dices? Vamos aquí la pobre I believe I can touch the sky Nosotros no pudimos encontrar este video sin video Así que decidimos actuar ¿Cómo se ve mi compañero como chica? Coméntalo en los comentarios Bueno saben que yo odio las cosas falsas Porque a mí me pasó lo mismo que le pasó a esta chica Ya, 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 ya ¿Qué pasó? ¿Tudiste cosa de nube? Ya quisiera yo, eso era con pollo ¿Qué? ¿Qué quisieras tú? Bueno, fue porque me confundí ¿Y quién inventó la confusión? La confusión inventó Confucio Por eso la confusión le pusieron Confucio Confución, Confucio Confucio Fue uno de los que inventó la confusión Y por eso se lea De lo más antiguo Fue uno de los chinos Japoneses que fue lo más antiguo, gracias me trae la confusión, por eso la confusión me pusieron confusión, bueno, lo que yo les quiero dejar dicho a ustedes fue que yo baté 200 dólares comprando unos tenis dije que eran Jordan y yo estaba presumiendo esos tenis que di 200 dólares que uy que ha, y al final decidieron ser Jordan, o sea, no Jordan sino Jordan y me pasó lo mismo que la chica que se confundió con Januel, bueno veamos la prueba que tuvo la chica para estar con él chico Gracias por ver el video. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y denle a la campanita para que te mantengas informado. Bueno gente, no le hagan caso a eso que nosotros dijimos. Dije que Confucio inventó la confusión. Ya que Confucio fue el... El filósofo más famoso en China. Y un funcionario del gobierno. Bueno, ya saben. Ahora le dejaremos un pequeño corte. De la nueva falso. Y la nueva real. 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 Real hasta la muerte. Real. 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 Gracias por ver el video.